Lo tengo centradísimo, alcalde. No me haga perder el hilo, se lo agradecería. Cuando cae en mi tiempo, usted mejor me quita la palabra. Es que el tiempo acabó hace tiempo, pero como usted era proponente, estoy siendo más televisivo que el voto. Pues se lo agradezco enormemente. Ya acabo. Mire, el recurso es político, como le decía. La constitucionalidad de este recurso, ni siquiera la hemos podido salvar en la ley que terminamos de hacer ayer porque su gobierno ni se ha dignado a mandarle el recurso, ni al Parlamento andaluz, ni al gobierno andaluz. Hemos cerrado la ley sin saber si efectivamente hubiéramos podido sortear una posible inconstitucionalidad que hubiera heredado. Pero le digo más, y termino con eso, alcalde. Es cierto que hay desigualdad entre todos los españoles y españolas, y que no se da el mismo marco jurídico en todos sitios. Y es que lo que hay que promover es un decreto de la función social de la vivienda para todo el país, para que haya paralización de los desahucios en toda España, para que se legalice el alquiler social, y para que por ley se impidan los desahucios. Muchas gracias. Aplausos 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 Si se puede, si se puede, si se puede.